Música Sebastián Velázquez, mi amigo, ya no sé qué hacer David Ospina, ya no la persiga, no vale la pena Ella no merece que llore en su cara No le ruegue mucho, deje que se vaya Mientras más le siga, demostrando amor Más va a despreciarlo, ellas así son Deme un buen consejo, que lo necesito Porque tengo miedo, a quedarme solito Si se queda solo, va a ser porque quiere Porque en este mundo, sobran las mujeres Pero como ella, difícil será Esas hay montones, ya no sufra más Yo lo aprecio mucho, porque usted es mi amigo Pero ella no sabe, a quién ha perdido Música ¿Y dónde están los tragos, que quiero tomar? ¿Dónde está el mariachi, que quiero cantar? Y si no reacciona, con esta canción Es porque de piedra, tiene el corazón Música 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 Música